Están abiertas sobre funcionarios del gobierno anterior, ¿cómo imagina que continúan con los procesos normales? Las causas van a continuar como tienen que continuar, nosotros no vamos a hacer nada en intervenir en las causas. Nosotros queremos que sea el poder judicial el que sea independiente, por eso el presidente habló de que basta de operaciones judiciales, y creo que eso fue muy claro, y la realidad es que las sentencias irán cambiando dentro del sistema judicial como corresponde, para eso están las distintas instancias. ¿Usted, doctora, considera igual que el presidente de la Nación que hubo ciertos abusos en el accionar de algunos jueces en cuanto a persecución y prisiones preventivas? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, hubo abusos, realmente eso nadie lo puede negar. Prisiones preventivas, no son anticipos de condena. ¿Y por qué algunos sí y otros no? ¿Y el uso de la figura del arrepentido a este tiempo cómo la evaluó? Yo no la evaluo muy positivamente, me parece que la figura del arrepentido tenemos que poner bien la mirada ahí, ¿no?